No, vámonos con la carta de hoy. Dice, hola Iván, me llamo José Pedro y soy un jabalí de Salamanca, de la zona del parque de Huerta Otea. Yo sé que no debemos entrar en los parques ni meternos donde no nos llaman, en los parques de humanos, pero tú ponte en mi lugar, que yo tengo cuatro jabatillos que alimentar y a la madre me la mataron de un cartuchazo. Un cartuchazo en el lomo le pegaron y ahí es donde radica el verdadero problema. Al ser solo controlado mi especie mediante la caza, pues eliminan a hembras adultas y las jabatas entran antes en celo multiplicando la capacidad de expansión de la especie, que tengo yo que venir a decirlo, que soy un jabalí. Eso, unido a que casi no tenemos depredadores naturales, que por mí, como jabalí, ok, a la caza de lobo, de zorro, de águila, que se me comen a los rayones y a mí no me gustan tampoco, pero después no os quejéis que os da miedo que os ataquemos, porque yo peso 100 kilos y a mí cualquier tirilla haciendo footing por el parque lo cojo y lo arrastro 100 metros lisos y hago lanzamiento de jabalina con él. A ver, que yo no quiero hacerle daño a nadie, que lo que pasa es que soy un tío territorial. Eso sí, los chiquillos míos van más locos porque son jóvenes y se acercan a la gente para quitarle los emparedados de manteca de cacahuete a los viandantes y me meten en follones con las autoridades. Tanto es así que han llamado al equipo A, una empresa especializada en intentar atrapar animales salvajes, y digo intentar porque de los cuatro me han atrapado al Andresito, que el pobre, pues el que me ha salido más tontito, de los cuatro hermanos. Le pusieron una trampa con un bocadillo y el chiquillo no lo pudimos vista, se metió para la trampa. Ahora me quedan tres, aunque estoy por entregarme como Rambo en acorralado, porque tengo entendido que la finalidad es devolvernos al monte y mientras no me peguen un cartuchazo como a mi difunta esposa, estoy dispuesto a negociar la paz, a no ser que cuando lea esta carta pues ya estemos nosotros en el monte cerca del río Torme o en el cielo de los jabalíes. No lo sabemos. Se despide de vosotros Juan Pedro, el jabalí sarmantino. Se despide de vosotros Juan Pedro, el jabalí sarmantino.